Vamos a tocar chicas un tema que yo creo que si vale la pena hablarlo, a ver La farándula en el Ecuador se mueve todos los días Pero hay quienes son famosos, quienes son mediáticos Y quienes ya tienen el cariño de la gente Y de repente tienen una pareja que no ha sido nada, públicamente Han sido que se yo, doctores, ingenieros Este, han tenido su profesión bajo perfil Y se hacen de un momento a otro virales Super famosos, conocidos En redes sociales, más seguidores que cualquier otro famoso ¿Esto es bueno o es malo? ¿O hay personas que se apalancan para eso? ¿Por eso buscan a las famosas? Empiezo contigo, mi querida Priscila, cuéntame, ¿qué opinas? Bueno, relativamente este tema es bastante espinoso Y les va a causar, les va a doler y les va a arder a la mayoría Nombre y apellido ¿Por qué? Empezamos Por el antiguo muñeco de la ciudad El señor Vito Muñoz Quien hizo conocida a Sofía Vascones Porque Sofía no era conocida Hizo conocida a su relacionista pública dentro de su empresa Que en su momento también estuvo con él Y entre otras, su ramillete Hasta que encontró el amor de su vida como lo es Rosibel Pero también hablamos de Carlos José Matamoros Que también él hizo conocida a una Puchis Que también no era Hizo conocida a una cubana Hizo conocida a una gringa Hizo conocida a muchas también Pero en este conglomerado La de la chala también La de la chala La lista Se suma la lista Se suma la lista Es por netamente interés Marían Sabate O sea, yo pregunto A ver, vamos a hablar de Marían y Ulises Este, Mónica ¿Tú cómo ves esta relación? Porque yo realmente Yo veo que Marían está intentando Buscar el amor Que todos en algún momento de nuestra vida lo queremos Pero tú crees que el hombre Se le haya acercado por interés Mónica ¿Cómo ves esta relación? Mediáticamente Es de tu ojo crítico de la farándula O sea, yo Bueno, Marían es una mujer enamoradiza Todos lo sabemos Y evidentemente Por ser una figura tan querida Con muchos años de trayectoria La gente quiere saber Quién está al lado de Marían Y no solo en estos tiempos Hace muchos años Estar con Marían Sabate Era siempre un tema de conversación Un tema de amor ¿Con quién está Marían Sabate? ¿Quién es el compañero de Marían Sabate? Tenemos el caso de Kiki Mero Kiki no era conocido a nivel mediático No era conocido a nivel mediático Se casa con Marían Sabate Y luego él era el que mandaba Los boletines de prensa Entonces, claro Entonces, evidentemente La gente no conoció A Kiki Mero Públicamente Por Marían Sabate Bueno, le ayudaba Le ayudaba, obviamente Hiciendo un trabajo en equipo Entonces, y siempre ha pasado eso Lamentablemente Siempre Marían Sabate Cuando no ha estado con gente Bueno, en algún momento Estuvo con Andrés Pelachini Carlos Vera Que eran ya personas públicas Pero cuando no ha estado Con figuras públicas Como en la actualidad Mira, eso pasa Es algo Es un efecto colateral Marían los hace famosos Y los hace públicos A las personas con las que están En este caso Este chico llamado Ulises No sé si se está lucrando No sé si se está aprovechando La trayectoria de nuestra reina No es la verdad No lo sé No me vengas a decir No lo sé Que no lo sabes No sé Que es verdad lo que dijo Priscila No, yo sé lo que dice Priscila Porque a mí también me han contado Que no estuvo Que no estuvo solo atrás de Carolina Jaume Estuvo atrás de María Fernanda Pérez Estuvo atrás de muchas Pero Carolina lo dijo Por supuesto Entonces o le gusta mucho O le quería estar con alguien de la televisión O quería como que también Pues Emiliana Yo le pregunto Sé la fama que tiene Marían Emiliana Emiliana ¿Tú crees? Bueno, yo no lo conozco al señor Ulises Pero sí se puede ver ciertos patrones de conducta De algunas personas cuando están por interés ¿Tú cómo lo ves al señor Ulises? Hasta el anillo se me cayó De los nervios ¿Es un patrón o no un patrón? ¿Está por interés con Marían? ¿Cuál sería su interés? ¿El famoso? A ver, yo sí No lo conozco Claro, no lo conozco tampoco A esta persona Pero claramente por las cosas que se saben Que ya han sido públicas Que él ha hecho Sí, o sea, como dijo en algún momento Como dijo Don Viruta No, 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 no No, por favor Lo que se da no se pregunta Exacto Entonces se notan las intenciones que él tenía Pero me parece que O sea, yo le doy un consejo a esas personas Que se acercan a alguien con este interés Que se acercan a alguien de manera Con la intención de tener una relación amorosa Con el interés de querer ser famosos Ustedes no se sienten totalmente capacitados O totalmente inteligentes Para poder salir al ojo público O para poder darse a conocer Así es Por sus propios méritos Así es Por su trabajo Porque también voy a los programas de farándula Que les dan mucha Cobertura Importancia Y mucha importancia A personajes que realmente No están haciendo absolutamente nada más Que generar polémica Problemas Escándalos Por alguna cosa Inclusiva hasta bochornosa Vergonzosa De su vida personal Y ahí es donde ellos están Para hacerlos públicos Pero es que Yo creo Te pregunto Esos personajes mediáticos Son los que venden a la larga Son los que el público está reclamando Quiere saber el medio del asunto La faucaracal Está ahí perreándole ¿Eso está vendiendo? La verdad Y lamentablemente Te lo voy a decir Y con todas las letras Sí Y con mayúscula y negrita Porque a la horita El morbo Es lo que realmente Le importa a la gente Ya lamentablemente No les importa Si estudiaron Si pasaron por la universidad Está bien Si llegaron Es mejor que se preparen Pero ellos solamente Hacen generar escándalo ¿Sabes qué? Y a mí me molesta algo Y voy a hacer una comparación Muchos Satanizan Señalan Crucifican A los chicos reality Por lo menos Los chicos reality Se pararon afuera De un canal A hacer un casting Y quedaron Para poder aparecer En la palestra Después dicen Que los chicos reality Son de lo peor Que comen gratis Que no sé qué No sé cuánto ¿Y cuál es el problema? ¿Y dónde queda? Para eso está el cáncer Pero por lo menos Pero por lo menos Ellos han hecho algo Claro Para llegar Pero ¿y tú? ¿Qué hiciste? ¿Cómo era esa inteligencia? ¿Qué hiciste? O sea, a animarte A una persona Que es del medio Y lamentablemente También tiene culpa Esa persona Así es Porque debería de analizar Mijo El que come callado Come buffet Mientras lo tengas Más Sobre No sobre la mesa Por debajo de la mesa Totalmente perfil bajo No va a pasar Este tipo de escándalos Y quieren que les diga algo A nivel personal Marían se casa ¿Se casa con él? Conociéndola ¿Qué? ¿Se casa con él? Bueno, pero esperamos un ratito Porque me tiene una recomendación Y ya volvemos tú Con tu comentario Con tu comentario Con el dios Con el dios No lo sé Con mi Conclusión del tema contigo Porque tengo que ir a otro caso Mónica Lo que pasa es que también depende mucho Yo conozco personas Que han estado con gente Que no tiene nada que ver Con el medio Y son personas Que les gusta mantenerse Perfil bajo Como lo decías Prissy Pero en el caso Sí, vamos a hablar De lo que es El caso del momento Que es este chico Que estaba con Marían Sabaté Él busca Indirectamente cámara Lo busca Lo busca Se ve Se nota A pesar de que diga A pesar de que diga Que no Es más Lo han llamado Si hace el chévere Que no doy entrevistas Y todo Pero igual Mantas información Debajo de la mesa Entonces si en verdad Quieres mantenerte Perfil bajo No dieras papaya Como decimos Este vulgarmente No dieras de que hablar Porque si conozco Casos y parejas Que es más Han durado mucho tiempo Porque obviamente Bajo perfil Porque quizás La chica es el medio Y la otra persona no es Y realmente Eso es lo lindo también Mantenerse Una relación Perfil bajo Porque como dice mi Priscila Que come callado Con fe Cuando dicen Bueno es que han habido Personas de farándula Que han estado Mejor dicho Bajo perfil Priscila De que si Todos sabemos Bueno ahí se queda Ese tema Mejor no vamos a hablar más Para no dar nombres Y no era insusceptibilidad Pero bueno Vamos a hablar de otro tema Que también está sonando mucho La azúcar Y Gastón ¿Será que en realidad Volvieron o no volvieron? Yo le voy a ser sincera Yo no he preguntado A la azúcar Lo que si vi Es que salieron A un fin de semana En familia Como ella dice Sigue siendo mi marido El padre de mis hijos Yo como Se lo he dicho Públicamente A todo el mundo Y a ella Que importa lo que diga el resto Si ella es feliz Perdonando a su marido Es ella Ustedes que opinan Yo pienso lo mismo Es bueno para juzgar Así es Pero nadie sabe Lo que uno está viviendo Yo todavía no soy casada No soy casada Pero tengo muchos casos De gente que quiero Y de verdad O sea Nadie sabe el mal de la olla Solo la cuchara Y el cocodón Y el cocodón Yo apoyo mucho La decisión Es más En algún momento Hablaba con la azúcar Y le decía Mira Tenemos que saber perdonar Tenemos que saber olvidar ¿Por qué? Porque sé lo difícil Que es un matrimonio Y cuando tienes ese anhelo De llegar hasta viejitos Creo que no es un camino de rosas Creo que pasas por muchas pruebas Por muchas dificultades Donde el amor se vuelve una decisión La verdad Yo apoyo Apoyo mucho Yo sé que hay cosas Que no se pueden perdonar fácilmente Yo sé que hay cosas Que nos es difícil Quizás Hacernos De la vista gorda Pero cuando hay amor Cuando hay ganas Yo creo que sí se puede construir Una relación Yo soy partidaria de eso A pesar de que mis papis Lamentablemente se divorciaron A los 25 años de casados Pero yo sí quiero Como yo anhelo Ese matrimonio hasta viejito Siempre cuando Escucho de estas situaciones Digo ok Vayan a terapia Vayan a la iglesia No sé Vayan a hacer yoga Siempre buscando herramientas Para volver a construir Y no perderse el camino Es mi forma de pensar Quizás Prisci tenga otra forma A ver Prisci Usted era de otra Prisci Pero esa es mi forma de pensar Yo la voy a defender Siempre aunque no soy casada todavía Perfecto Prisci Ok Yo voy a hablar Pero escucha Con el tema Cómo fue tan mediático O sea La niñera La exposición pública El que salió hablando Y todo lo que ustedes ya saben ¿Tú le perdonarías? ¿Qué opinas de la azúcar? O sea Yo voy a hablar Bajo mi experiencia En el tema En el tema del matrimonio De la azúcar Con Gastón ¿Saben qué? Solamente ellos saben la verdad A veces las personas Adentro Adentro Si lo voy a perdonar Decimos yo no lo haría ¿Qué puede perdonar? ¿Qué puede perdonar y qué no puede perdonar? Porque perdonar es difícil Olvidarte es muy complicado Pero sí estoy de acuerdo con Prisci En el sentido de que Ella podrá perdonar No podrá perdonar Es su vida Es su hogar Es su familia Pero tuvo que haber callado En su momento Estuvo muy de más Ese live que ella hizo Que lo publicó De hecho en su feed En redes sociales Que habló muchas cosas De su esposo De lo que le había hecho Y de lo que pasó Dentro de su hogar Que yo creo que eso Tenían que haberlo manejado Muy pero muy A puertas cerradas Perfecto Y a veces sabes que Las emociones nos juegan Hasta por los niños Una mala pasada Y nos dejamos llevar Por la vemencia Luego tal vez Nos podemos arrepentir Pero en todo caso Ya saben cuál siempre ha sido Mi postura en cuanto al matrimonio Yo soy súper pro familia Creo en segundas Terceras, cuartas oportunidades Cuando Dios está de por medio Zucca Y te lo he dicho Con todo el amor del mundo Saben que lo importante es Mantener la ecuanimidad En ese hogar El respeto Y el amor Sobre todo Y Dios todo lo perdona Siempre Lo importante es ñaña Apercibida con las niñeras Ñaña Mucho más niñeras Que más niñeras Hay que pedir el currículo Y nada Muy raro Nada ñañita Nada Ni en el físico Ya se puede confiar Ok Není